Hola, esta es la publicidad de los candidatos a la alcaldía de Puente Piedra Y estamos cerca, llegando cerca a la zona principal de Puente Piedra, al óvalo Estamos a la altura de Las Vegas, Santo Domingo Y el Hospital de la Fortunidad La pregunta sería, ¿Qué van a hacer los... el que salga de Alcalde? Continúa la publicidad, vemos la altura de todos Renan, Freddy Ternero Freddy Diburga Freddy Diburga Hay varias felicidades Y estamos acá en la altura de La Volcaen o ya en el óvalo de Puente Piedra Donde acá el problema cada cierto tiempo es, uno es tráfico que se forme en las tardes O horas juntas Y también las ferias que normalmente alquilan Estamos en el Bypass de Puente Piedra ahora No suena bien concurrida Puente Piedra Más allá de los problemas es una ciudad que está surgiendo Pero necesita un mejor control de fiscalización Necesita hacerse mejores cosas Hay un tráfico por ejemplo Que puede hacer la Municipalidad En esta parte yendo de Lima hacia Lima En torno a la altura de la Cooperativa En el otro lado de la Cooperativa Normalmente hay un tráfico Un tráfico Que lo debería controlarla Excerenando Con la Policía Municipal De la Cooperativa Así que esto es algo De lo que podemos mostrar de Puente Piedra Y a ver Qué sorpresas de este 7 de octubre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!